Abandono de sus familias, abandono de su gobierno, abandono de la sociedad. Y se encuentran también aquí ante el rechazo de leyes que no les permiten ser reconocidos como refugiados, como lo que muchos de ellos son. Y una sociedad que les está haciendo actos de repudio en las calles sin conocer sus historias personales y los sacrificios que tienen que pasar. Es que sí creo que hemos elegido un título muy apropiado para este programa especial. Son países donde hay una desigualdad tremenda, donde hay millones de personas que viven con menos de un dólar. Donde un señor tiene que reciclar basura para darle de comer a sus cinco hijos. No solo las condiciones intrahumanas, sino de sanidad total. Había mucho enfoque en lo que estaba ocurriendo en la frontera. Pero nosotros bien sabemos, porque hemos viajado por Centroamérica y conocemos a nuestros países, que la situación no es tan fácil. Que no es únicamente una política o un rumor malintencionado de algún coyote lo que causa ese tipo de cosas. Y quisimos mostrar esa realidad. ¿Vacó para allá? Hola. Se sabe que Guatemala es uno de los países más pobres del continente. Y ha habido mucho enfoque en el hecho de que la pobreza está en las zonas rurales, entre los indígenas. Nosotros fuimos a la capital y en la capital encontramos, no pobreza, miseria. Cuando ves las condiciones en las que viven allá, los peligros a los que se enfrentan, no únicamente por la pobreza, sino los peligros de las maras. Cuando ves que en un país como Honduras, la mitad, más de la mitad, el 54% de los homicidios son de personas menores de 30 años. ¿Dónde está la juventud de ese país? ¿Cómo es tu vida aquí? Ah, del colegio a la calle, porque en la casa no paso por lo mismo. Aguanto hambre. Por veces voy a la calle, voy donde familiares, amigos, que por veces me dan comida. Y ahí, lavo el uniforme y voy a jugar deporte. ¿Con quién vives? En la casa vivo con mis tíos, pero ya están de edad, porque mis padres. Cuando yo estaba hablando con este jovencito, nosotros habíamos llegado a este lugar, Pinalejo, para entrevistar a la abuelita del niño, Fernando, de 13 años, que desapareció un día y asumieron que se había ido en busca de su mamá, que vive en Estados Unidos, y no la había visto en unos nueve años, desde que él tenía dos años de edad. Él fue solo y llamó a la mamá en Reynosa y le dijo que estaba en Reynosa y pasaron los días y no sabía ya nada, nada de él. Así que yo fui a entrevistar a la abuelita y me di cuenta que había un jovencito por ahí. Y me le acerqué después y le pregunté que si él conocía a Fernando, me dijo que sí. Era un niño que tenía una desesperanza en el rostro y le empecé a hacer preguntas y decidí entrevistarlo en ese momento. Sí me afectó este niño, porque yo tengo una hija de 17 años. Perdón. Este niño tenía 16 años. No tenía papás, vivía con sus abuelitos, se murieron sus abuelitos. No tenía que comer. Tenía que ir con los vecinos para que lo alimentaran. O sea, está sola en la vida. Y él sí ha considerado venir para buscar una vida mejor, pero si tú ves, tú ves sus zapatos, tú ves su ropa, tú ves que es un jovencito que tiene derecho a tener una vida digna, que tiene derecho a educarse, que tiene derecho a salir adelante y que pudiera tener un futuro. Pero no, está en un pueblito donde no tiene a nadie más que a los vecinos que le ayuden y que le den comida. Yo pensaba en los adolescentes de nuestro país que piden cosas de diseñadores y artículos y cosas materiales. Y uno piensa, caray, si supieran lo que es realmente vivir en la miseria. Fuimos a Guatemala, a El Salvador, a Honduras y fuimos también a la frontera en la zona de McAllen, Texas, y Reynosa, Tamaulipas. Y esa zona fue muy importante porque en la zona de McAllen, donde está el Valle de Texas, específicamente en la zona de Falfurrias, es donde muere la mitad de todos los inmigrantes que mueren por las condiciones de la zona. Tienen que caminar mucho en el desierto con temperaturas muy altas de calor. Y del otro lado, es también la parte de México, que es una de las más peligrosas. Se me hizo curioso de la manera tan cándida que habla el coyote. Bien, hay paquetes familiares, claro que sí. Porque para ellos es un negocio. Él me hablaba de los precios que cobraba dependiendo del tipo de servicio que quisieran, como si fuera una agencia de viajes o una agencia de turismo. Llevan a la persona hasta el sitio, dependiendo de cuánto le paga, hasta el sitio que quieran llegar. O, si pagan menos, los dejan en una frontera y se lo pasan a otro coyote. También me explicó algo que llama la atención. Él trabaja lo que llaman freelance, por su cuenta. Porque dice que normalmente los coyotes trabajan como parte de una red controlada por la mafia, que lo que él llama la mafia, que vendrían siendo los carteles de la droga. En particular, él menciona a los Zetas. Y dice que los coyotes que trabajan con ellos, pues ganan muy poco dinero. Porque tienen que darle la mayor parte del dinero a los carteles. Y por ende, pues el trato que le dan a su mercancía, porque así es como tratan a los inmigrantes y especialmente a los niños como mercancía, pues no es necesariamente el mejor. La verdad es que es muy, muy triste ver el riesgo que toman estas personas. En la zona de Falfurias, en el Valle de Texas, ellos tienen que recorrer millas y millas. Hay ranchos que desde la frontera hasta la carretera pueden llegar a ser 80 millas. Yo pensaba en las mujeres que tomaban este riesgo. Y pensaba en los niños. Porque si es una experiencia traumática para un adulto el tener que pasar por todo esto, ¿cómo ha de ser por un niño que no tiene la madurez emocional para lidiar con ese tipo de situaciones? Es mostrar una realidad, que más allá del debate político sobre esta crisis, hay seres humanos, seres vulnerables, que viven en condiciones infrahumanas, los niños y sus padres. Y que la única salida que ven es tratar de buscar una mejor vida. ¿Y dónde? Pues se vienen hacia Estados Unidos. Porque desafortunadamente los gobiernos, aunque dicen que están implementando programas para ayudar a los pobres, no se ve.